Y nos vamos con algo que dice más o menos así en este ensayo. Por fin, ahora soy infeliz, por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Serás como una bendición, que además de tus venas que era una condena, una bendición. Ahora se acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz. Por fin, ahora soy infeliz, por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Por fin, ahora soy infeliz, por fin he realizado el amor soñado. Por fin, ahora soy infeliz, por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Serás como una bendición, que además de tus venas que era una condena, una bendición. Serás como una bendición, que además de tus venas que era una bendición. Serás como una bendición, que además de tus venas que era una bendición. Serás como una bendición, que además de tus venas que era una bendición. Serás como una bendición. Serás como una bendición. Serás como una bendición. Gracias.